Hola, buenas tardes a todos Estamos aquí en la Tercera clase remota De lo que corresponde al curso de Algoritmos computacionales Bueno, entonces Hasta ahorita, en las dos Clases pasadas, terminamos de ver Lo que era un ciclo for, y las Cintasias del ciclo, tanto en Julia como en Python Empezamos a Platicar un poquito de como los ciclos for Se tenían que hacer a través de las listas Y justamente Pues cuando hicimos Los programas de como se hace un ciclo for Con Python como en Julia, platicamos Un poquito de las listas Resolvimos un ejercicio de la tarea Bueno, implementamos uno de los Algoritmos que venía un ejercicio de la tarea Y realizamos ahí varios procesos Pero en general, pues básicamente solo hemos Estado haciendo cosas que Involucren los ciclos, ahora que ya sabemos Cuáles son las sintaxis y cómo utilizarlos Y pues Dándole continuidad a eso ¿Sí? Entonces, bueno, en la clase De hoy lo que vamos a hacer es Voy a platicar un poquito más sobre las listas En particular, bueno, sobre las listas Sobre las arreglas, tanto en Python como en Julia Y al final Vamos a platicar un poquito de una cosa Más especial o más teórica de la computación De ambos lenguajes ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar pues ya tengo Aquí yo mis intérpretes de Julia y de Python Y, bueno, mi terminal abierta como siempre En la carpeta del curso Mi intérprete de Julia, mi intérprete de Python Y visual studio code para hacer lo que quiera ¿No? Entonces, bueno Entonces, la clase pasada, el último que terminamos O lo último que estuvimos haciendo Era que le estaba explicando Que en Python y en Julia existen estas cosas Que se llama comprensión de arreglos ¿No? ¿Qué quiere decir la comprensión de arreglos? La comprensión de arreglos es una herramienta Para definir listas o arreglos A través de otros arreglos ¿Sí? Parecido a como se hace en conjuntos ¿No? Cuando en conjuntos decimos que Tenemos, por ejemplo Definimos a x como el conjunto de Todos los x's Bueno, vamos a definirlo Por ejemplo R más, ¿no? Esto se define con todos los x's en R Tal es que Justamente X es mayor que 0 ¿No? Entonces, esta es una definición En teoría de conjuntos Que es por comprensión ¿Sí? O sea, aquí estamos definiendo El conjunto R positivo En términos del conjunto R ¿Sí? Estas son las definiciones por comprensión Por ejemplo Pues podemos hacer Otra definición por comprensión Pero ahora Justamente de un conjunto Más conocido, digamos ¿No? Podemos definir a los enteros positivos Bueno, en este caso Estaba definiendo los reales positivos Puedo definir yo igual A los enteros positivos ¿No? Los enteros positivos Son todos los enteros Tales que son mayor o iguales que 0 Bueno, mayores que 0 estricto ¿No? Y pues nuevamente Esa es la definición por Extensión de este conjunto Si yo quisiera definirlo por De manera intencional O lo que sea Definir explícitamente Pues que tendría que hacer Pues obviamente que Z de más Tendría que ser igual al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 Hasta el final ¿No? Entonces obviamente Esto es impráctico Esta definición de aquí Está aquí abajo La definición por Extensión Donde yo doy el conjunto Donde yo doy el conjunto Explícitamente Que obviamente En caso de un conjunto Infinito no se puede Pero Aquí solo es para describirlo Y aquí justamente Es la descripción del conjunto Por comprensión ¿Sí? Entonces vimos que En Julia y en Python Hay algo muy parecido Obviamente para conjuntos finitos Donde podemos definir conjuntos De esta forma ¿No? O bueno Podemos definir listas De esta manera Entonces ahí vamos Bueno Recordando que las funciones Que teníamos en Python Para construir Por ejemplo La lista de todos los enteros Que van del 1 al 50 Era range De 1 al 50 Más 1 Que es 51 Porque acuérdense Que este último valor No lo incluye Que por default La función así Solo toma pasos de 1 Entonces esto bueno Me regresaba A una cosa así rara Pero si vemos La lista explícita Ahí estaban todos Los números ¿No? Acuérdense Que esta cosa extraña Que me regresa aquí Lo que hace Es hacer esta lista Pero representándola De manera abstracta Sin tener que almacenar En memoria Todos estos números ¿No? Entonces bueno Simplemente El rango es esa cosa Y pues yo puedo definir Justamente los arreglos Por comprensión De esa forma Utilizando ese rango ¿No? Ya habíamos platicado Que por ejemplo Si quisiera definir El arreglo De todos los cuadrados Nada más basta Definir I cuadrada Bueno La sintaxis es Pongo mis corchetes Para notar Que lo que va a estar Adentro de esto Va a ser una lista Pongo I cuadrada For I In Range 1,51 Y ya Justamente Me saca El cuadrado De todos los números Del 1 al 50 De todos los números Que se encuentran En esta lista O en este objeto Iterable ¿No? Entonces habíamos platicado Que es exactamente La misma sintaxis En Yui Simplemente había que hacer Los corchetes I al cuadrado Para I ¿En dónde? Pues en el rango Nuevamente El rango de 1 Y aquí le pedimos Con la palabra Stop Que pare en 50 Acuérdense Ser muy útil A todos nosotros Y puede Ayudarnos De distintas maneras ¿Eh? Ahora Por ejemplo En los problemas Que hemos estado Viendo hasta ahorita O los problemas Que hemos estado Resolviendo Con ciclos For Y con estas Cuedas En las matemáticas Ha sido Más bien De calcular Sumas Por ejemplo ¿No? O sea Vimos En el programa Este de Suma De los números Naturales O el de Perdón El de suma De los primeros N naturales O el de suma Tarea 2 Que yo les pedía Hacer una suma ¿Si? Que simplemente Yo les decía No pues quiero Que sumen Todos los naturales Hasta este N Y bueno Lo íbamos haciendo Con un for Guardando los valores O bueno Sumando los valores En cada paso E iterando Sobre este rango ¿No? Ahora Yo quisiera Quizás O sería interesante También Hacer De repente Que yo ya O bueno Hacer un programa Que ya no me regresara Solo la suma Hasta el N ¿Si? Que me fuera regresando La suma de todos Que me fuera regresando La suma hasta el 1 Hasta el 2 Hasta el 3 Hasta el 4 Y luego hasta el N ¿Si? ¿Por qué justamente Me interesaría Que eso se haga? Pues porque a veces Justo más que la suma O más que El valor de la suma Hasta un valor Me gustaría conocer Cómo es Cumulativamente O cómo va subiendo Realmente Puede darse A muy distintas circunstancias ¿Si? Entonces Vamos a hablar ahorita Justamente de cómo Aquí en los ciclos for Podemos nosotros También ir creando listas ¿Si? Aquí vimos que podemos Crear la lista Así de manera explícita Pero por ejemplo Esta clase de sintaxis No me permite Definir la lista De tal manera Que el elemento de antes Dependa del siguiente ¿Si? Y eso es lo que va a pasar Por ejemplo En los elementos Cuando yo quiera guardar Todos los elementos De una suma En una lista ¿Si? O sea Supongamos que yo Voy a querer guardar En una lista Todos los O sea Las sumas hasta N ¿No? O sea Yo quiero construir La siguiente lista Quiero construir Ahorita lo voy a denotar Como un conjunto Pero ustedes recuerden Que nada más es una lista Entonces yo voy a quedar Hacer una lista Que sea La suma Desde el I igual a 1 Hasta 1 Por ejemplo De I ¿No? Y luego que el siguiente Sea la lista Desde I igual a 1 Hasta 2 ¿No? Ay perdón Aquí está No hasta Y en el siguiente Pues obviamente ¿Quién voy a tener? Voy a tener la suma Hasta I igual a 3 ¿No? Y así vamos a poner Que Yo quiero que se siga La suma Ahora hasta el N ¿No? Yo quiero construir Un programa Que me regrese Ya no solo la suma Hasta N Sino todas las anteriores ¿No? Vamos a agregarla Aquí para que Sea todavía más claro Que el penúltimo Va a ser la suma Hasta N Minus 1 ¿Sí? Entonces yo quiero Que me regrese En esta lista Yo quiero construir Un programa Que me regrese Toda esta lista Entonces ahorita Ahorita vamos a platicar Un poco De los arreglos vacíos Y de cómo ir construyendo Arreglos ¿No? ¿Sí? Entonces a ver Ya quedamos Que en Julia Por ejemplo Para construir un arreglo O una lista Defino que A Simplemente es igual a La lista explícita O un range O cualquier cosa Que yo le pueda dar ¿No? Entonces por ejemplo Aquí la lista De las potencias del 2 ¿No? Puedo construir A De esa manera También podría construir A Por ejemplo Utilizando lo que estábamos Haciendo ahorita De la comprensión De arreglos Como O bueno Vamos a llamarle Otra forma Para que vean Que es lo mismo 2 a la I For I ¿En dónde? En el rango Desde 1 Bueno Aquí me van desde 0 Porque obviamente 2 a la 0 es 1 Y llego hasta 2 a la 4 Que es 16 Entonces mi rango Tiene que ir desde 0 Y parar en 4 Y como vean Pues claramente A es lo mismo que B En Python podemos hacer lo mismo ¿No? Podemos definir justamente A igual a 1, 2, 4, 8, 16 B igual a I Al cuadro Perdón 2 a la I For I In range 0,5 ¿No? Porque queremos hacer el 4 más 1 Pero en realidad 2 es 0,5 Y pues ya Nuevamente aquí podemos ver A Aquí podemos ver B Y claramente A Si le preguntamos a Python Si A es igual a B Nos va a contestar que sí Bueno Entonces Ahora Yo también puedo Crear arreglos vacíos En esta clase De programas ¿Sí? Por ejemplo Yo puedo definir un arreglo C Que sea igual a los puros corchetes Como ven Ese es un arreglo vacío Aquí me está diciendo Yulia Que tiene 0 elementos ¿Se acuerdan? Que la función Para tener Sacar El tamaño de un arreglo O de una lista Era la función length En Yulia ¿No? Entonces Si le punto ¿Cuál es el length de C? Me contesta Bueno Primero Aquí está mal escrita mi función Es con TH Te pregunto ¿Cuál es la longitud de C? Va a decir que 0 ¿Sí? Si quiero acceder a un elemento de C Al primero por ejemplo Va a decir que hay un error Porque no tienen elementos Y yo quiero acceder al primero Tampoco tiene último elemento ¿Sí? También me mando un error Cuando lo hago En Python Pues lo hago exactamente igual ¿No? Defino el C Igual a la lista Vacía Le pregunto a Python ¿Cuál es la longitud de dicha lista? Y me va a decir que 0 Quiero acceder al primer elemento Que acuérdense que en Python Se empieza a contar desde 0 Los elementos de un arreglo Me dice que no existe Si quiero acceder al menos 1 Que es al último También me va a decir que no ¿Sí? Entonces pues bueno Es claro que no se pueden crear arreglos así Sin embargo Existe una función Que lo que me permite Es que dada un arreglo O una lista vacía Yo le puedo ir metiendo Cosas nuevas ¿Sí? Esa función existe En los lenguajes Y se llama De la siguiente forma Se llama Justamente La función en Python Se llama append Entonces La función append Que me permite Meterle cosas A una A una lista Tiene una sintaxis Muy especial ¿Sí? No es una función Tan ordinaria Como las demás funciones Todas las funciones Que habíamos visto Por ejemplo La función print Vimos que era función Paréntesis Y adentro lo que queríamos Que hiciera ¿No? En este caso Queremos por ejemplo Que imprima el Hola mundo Print Paréntesis Hola mundo Entre comillas ¿No? O por ejemplo La función Este Logaritmo Bueno Muchas funciones Que vimos en Nonpy Cos Sí Se podían hacer Desde ahí ¿No? Sin embargo Aquí para Nuevamente Crear listas O hacer listas Desde cero Lo que tendríamos Que poner Es justamente Ya no Ya no El argumento Dentro de la función O dentro de los Prentices de la función Sino El argumento Va a ir afuera ¿Sí? ¿Cómo es esto? Entonces La función Se va a llamar Append Entonces Si yo hago C.append Por ejemplo 6 Lo que esta función Quiere decir Es que A C Yo le voy a pegar El número 6 ¿Sí? Si vemos ahora Justamente Como es C Vamos a ver Que C ahora Tiene el número 6 Adentro Lo que se lo acabo De poner Con esta cosa De append ¿Sí? Vamos a suponer Que yo quiero agregarle Más cosas C Yo a C Le puedo agregar Justamente Además Ya le agregué El 6 Le puedo ahora Agregar El 9 Por ejemplo Y ahora C Ya es la lista Que contiene El 6 Y el 9 ¿Sí? Entonces bueno Esta función Append Me permite Irle poniendo Cosas a C Y ahora Acuérdense Que la sintaxis De esta ahora Es muy distinta La función Ya no es Append Sino C.append ¿Sí? Esta sintaxis Tiene una razón De ser Que no puedo Explicar ahorita Porque todavía No tenemos El conocimiento suficiente Pero Existe una razón De ser Para que la sintaxis Sea así ¿Sí? Entonces bueno En Python Así creamos una lista vacía Y así le vamos Añadiendo cosas Paso a pasito ¿Cómo se hace esto En Julia? Bueno pues en Julia Para hacer lo equivalente Pues podemos Ahora tenemos Ahora tenemos que usar Una función Con un nombre Muy distinto Que el nombre De la función Es la función Push ¿Sí? Push además Con un signo De admiración Al final Después voy a explicar Por qué existe Este signo De admiración Al final Por el momento Solo tienen que asumirlo Pero tiene que ponerse ¿Sí? Elemento adentro Que es el 6 ¿No? Ya pasó de ser La lista vacía Que era aquí A ser la lista Que tiene el 6 ¿No? Nuevamente Le puedo agregar También el 9 Y ahora C es la función Que justamente Bueno C es el arreglo Que contiene Tanto el 9 Como el 6 Como el 9 ¿No? Entonces Noten que estas Funciones Tanto push Como append Van metiéndole Cosas a los arreglos Y van haciéndolo Hasta el final ¿Sí? Van haciéndole Hasta el final Van poniéndole Cosas aquí Entonces bueno Pues esa es la manera De digamos De ir construyendo Un arreglo Pedazo a pedazo ¿Sí? Le vamos pegando Elemento por elemento Como ven Es una forma Menos práctica Que con las funciones Range O con las funciones De otra forma Donde ya podemos Dar el arreglo Prácticamente Por dado ¿Sí? O ya Los elementos Se construyen Mucho más rápido Que aquí De estar construyendo Uno por uno ¿Cuándo puede ser útil Ir construyendo Elemento tras elemento De un arreglo? Pues por ejemplo Cuando hacemos cosas Como la que yo quiero Le estaba preguntando Hace un momento ¿Cómo es el arreglos Que sean de esta forma O que sean así? ¿Por qué? Pues porque Como verán A lo largo del curso De repente Se va a dar Mucho el caso De que varios arreglos O que varias cosas Que queramos calcular Van a depender De los valores anteriores ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo aquí Tengo esta suma ¿No? Tengo esta lista Entonces Yo puedo dar Este elemento De la lista Como el elemento Que contiene A las cosas De aquí atrás ¿Sí? Este elemento De la lista Es el elemento De aquí atrás Sumado con uno nuevo ¿Sí? O sea La suma Desde igual a uno Hasta dos De i Es la suma Desde igual a uno Hasta uno Más dos ¿No? Pasa lo mismo acá La suma Desde igual a uno Hasta tres De i Es igual a la suma Desde igual a uno Hasta dos Más tres ¿No? O sea Vamos a ponerla aquí Explícitamente Yo tengo que La suma Desde Igual a uno Hasta dos De i Es igual a la suma Desde i Igual a uno Hasta uno Por ejemplo Más dos ¿No? Nuevamente Yo puedo hacer eso Con tres También La suma Desde igual a uno Hasta tres Es igual a la suma Desde igual a dos Más El elemento Que nos falta El tres O sea Y en general Podemos Generalizar esto Hasta llegar a decir Que La suma Desde i Igual a uno Hasta n Ya ni siquiera De i Si nos de una función Que quieran De i Va a ser Ah bueno Me falta un carma Va a ser igual ¿A quién es? A la suma Desde I Igual a uno Hasta el anterior El n-1 F de i Más F de quién Pues del n ¿No? El que nos falta Y aquí lo pueden hacer Explícitamente ¿No? Pues justamente pueden hacer Elemento por elemento Esto es f de uno Más f de dos Más F de n-1 Más f de n ¿Qué vamos a quitarle aquí Estos dos Para que sea más claro Y para que se vea bien A la derecha Ahí está ¿No? Entonces bueno Siguiendo esta clase De razonamientos Para crear estos arreglos Nos conviene más Ir creando Entrada por entrada El arreglo Que creando El arreglo nuevo Porque Si yo quisiera crear El arreglo de cero Tendría que En principio Decir que el primer elemento Va a ser toda esta suma Luego que el segundo Va a ser toda esta suma Luego que el tercero Va a ser toda esta suma Entonces me conviene Me va a ser Creando el arreglo Pedazo por pedazo Primero creo esta suma Y el arreglo Tiene solo un elemento Luego creo el arreglo Que el siguiente elemento Va a ser este Más el anterior ¿Si? Luego le añado A la suma Este elemento Que va a ser El de acá Más el siguiente ¿Si? ¿Ven como va creándose Esta dinámica? O sea podemos Inclusive Describirla acá ¿No? Lo que vamos a hacer Primero va a ser Crear la O sea crear el arreglo Donde vamos a empezar Justo con la suma Desde igual a uno Hasta uno De inna Eso va a ser Lo que vamos a crear En el primer paso Luego en el segundo paso Vamos a crear Este Luego donde este Vamos a poner Donde le vamos a añadir El elemento Que va a ser El anterior Sumado con dos Que es el siguiente Término que queremos sumar ¿No? Y que esto pues justamente Va a ser igual a quien Pues va a ser igual a El elemento con la suma Y el elemento con la suma Hasta el siguiente ¿Si? Y así vamos a ir Construyendo todos los Todas las El arreglo Entrada por entrada Vamos a ir construyendo El arreglo Entrada por entrada Hasta que lleguemos Aquí Pues al arreglo Grande que queremos ¿No? Justamente el de aquí arriba ¿Si? Vamos construyendo El primer elemento Luego construimos El segundo elemento A partir del primero Y nos da Una lista de dos Y así nos vamos Hasta que hagamos La lista de ¿Si? Más o menos Va quedando como Va quedando claro Como se va a hacer eso Entonces Bueno Pues vamos a hacer ahorita Un programa que lo haga ¿Si? Entonces a ver Vamos a hacerlo Vamos aquí a Visual Studio Code Y creamos dos nuevos archivos ¿No? Creamos el archivo Voy a ponerle Suma Cumulativa Punto pi Suma Cumul Punto pi Y bueno Vamos a hacerlo Primero en Python ¿No? Entonces Yo quiero crear Esta suma Que está por acá Quiero hacer el arreglo Que está por acá ¿No? Entonces Paso a paso Ya sabemos que en un ciclo For yo puedo crear la suma ¿No? Estallo de pino suma Igual a cero Ah bueno Primero El valor de n Pues quien nos lo va a dar El usuario ¿No? Vamos haciendo el programa Estructuralmente Programa La vista con Los primeros n naturales En cada En cada N ¿Qué va a hacer? Pues va a ser el entero Que nos va a dar el usuario Y pues antes le vamos a decir Que nos lo de ¿No? Porque si no No va a saber que hacer Dame el valor de n Entonces bueno Ya El usuario Me va a decir De que tamaño Quiero que sea la lista O de que tamaño O de cual El valor de esta n Y yo ya sé que para calcular La suma así directamente Yo simplemente hago que Inicialice una variable en cero Después le pido que Para i en el rango Desde 1 Hasta n más 1 Dos puntos Para entrar al ciclo Doy enter Y veo la identación Que me confirma Que estoy dentro del ciclo Acuérdense de este espacio Muy importante Desde i igual a 1 Hasta n más 1 Pues que suma Se igual a suma Más i ¿Si? Y ya sé Ya sé que si Yo le pido al final Que me regrese este valor Pues me va a dar El valor adecuado ¿Si? Ya habíamos hecho este programa Ya habíamos hecho este ejemplo De que El programa así como tal Al final la variable suma Tiene lo que yo quiero ¿No? Ahora Yo lo que quiero No es eso exactamente Sino yo ahora quiero que Cada vez que la suma se cambie Lo ponga en un lugar de la lista ¿Si? O sea esto va a ir construyendo La suma paso a paso Pero cada que la suma cambie Cada que pase Sea la suma hasta 1 Luego hasta 2 Luego hasta 3 Me lo guardo en una lista Entonces ¿Cómo le hacemos? Pues hacemos igual Como les enseñé ahorita Vamos a definir la variable r Que uso la variable r mayúscula Para simbolizar que es un resultado O si quieren vamos a ponerle así Resul Igual a una A la variable resul Le asigno una lista vacía ¿Si? Y en esta lista vacía Yo voy a ir guardando A cada paso La suma que está acá ¿Si? Entonces Defino resul Igual al paréntesis Y aquí En cada paso Cada que la suma se actualice Yo voy a actualizar La lista resul Con el nuevo valor Que tiene la suma ¿Si? ¿Por qué? Porque aquí la suma empieza en 0 ¿No? Es la suma desde i Igual a 1 hasta 0 Luego aquí cuando resumo i Pues ya es la suma Desde i igual a 1 hasta 1 Ya es esto de acá ¿No? En el siguiente paso del ciclo Ya es la suma hasta 2 Entonces en cada pasito Tiene que irme añadiendo El valor que existe A resul Entonces ¿Cómo hago eso? Pues justamente así le pido Le pido que En cada paso A resul Le añade el valor de suma ¿Si? Y le voy a pedir que al final Me enseñe quien es resul ¿No? Y pues obviamente que me lo Enseño mostrándome Diciéndome que es ¿No? La suma Son Ya tenemos Eso por ahí Vamos a regresar A nuestra terminal Y vamos a correrlo ¿No? Vamos a cerrarlo Aquí le doy LS para que vea Que si está mi programa Aquí está justamente Sumacumo.py Y lo ejecuto ¿Cómo lo ejecuto? Con Python 3 O Python Dependiendo de su sistema Sumacumo.py ¿No? Doy Enter Me pregunto Para el celular de n Vamos a darle hasta n Hasta 10 Para que la lista No sea muy grande Y ya Y ya Y me regresa Las sumas son 1 1 más 2 Que es 3 3 más 3 más 3 Que es 6 6 más 4 Que es 10 5 más 10 Me mando Me mando Me mando Estos números Que son N Por n Más 1 Entre 2 O los números triangulares Como también les llaman Entonces bueno El programa lo está haciendo bien Se ve que si está añadiendo bien Los valores de Suma A cada entrada de esto ¿No? Ahora bueno Queda más o menos Espero que les quede más o menos claro Cómo hacemos esto De inicializar la lista De manera vacía ¿Sí? E ir añadiendole valores A la suma Ahora bueno Si ya hicimos el programa en Python Lo que corresponde Es hacer el programa en Julia ¿No? Entonces sumacumun.jl Entonces nuevamente Ahora lo que hacemos Es justamente Pedirle al usuario El valor de n Primero ponemos un comentario Diciendo que se programa Entonces nuevamente Lo primero que hacemos Es definir n Bueno primero Primero imprimirle al usuario Que queremos O notificarle al usuario Que queremos que nos dé n Y después le pedimos Nuevamente que N Se lo asignamos aquí Pues a lo que leamos Pues con la función Fars Vamos a leer un entero Entonces le asignamos Un valor entero a n Y bueno Lo vamos a leer De la línea de comandos ¿No? Entonces al igual En el programa Python Definimos una variable Suma Que sea igual a cero Definimos una variable Result Que es una lista vacía Y empezamos a hacer La iteración For InRange Desde 1 Y que termine En n Doy enter Y nuevamente La identación Me indica Que entre bien Al ciclo For ¿No? Le voy a pedir Que justamente Que suma Sea igual a suma Más i O sea que actualizamos La variable suma Y además recuerden Que si yo solo hago esto Cada que en julia Me meta un ciclo for O un ciclo while Todas mis variables Cambian ¿Si? La suma que está aquí adentro Ya no es la suma Que está aquí afuera Pero eso es por una razón Extraña de diseño Que no comprendo Pero así sucede Entonces para decirle Aquí al programa Que la suma que está aquí Es la suma de aquí atrás Tengo que ponerle Las palabras de global suma ¿Si? Y ya con eso El programa entiende Que la suma Que está aquí adentro La suma que estaba afuera Inicializada en cero ¿Si? Y eso es a la que Voy a ir actualizando Ahora Yo tengo que hacer lo mismo Con la variable resul ¿Por qué? Pues porque resul Está aquí afuera Y yo necesito Que actualice resul Con lo que está acá ¿Si? Si no le digo Que también sea Global Resul No va a saber Quien es resul Y cuando quiera Correr el programa Va a mandar un error Cuando le pida Que le añada Resul ese valor ¿Si? Entonces pues justamente En julia La función para Añadirle una regla Era la función push Y hago push Este Signo de admiración No se les voy a olvidar Por favor El signo de admiración Es muy importante Y a resul Le voy a añadir El valor de suma Y cierro mi ciclo Con un Add Nuevamente le pido Que me imprima Las sumas Son Dos puntos Y que me imprima Todo lo que hay Dentro de Resul ¿No? Entonces pues bueno Ya es el programa Acuérdense que antes De ejecutarlo Ahorita se me olvidó Mencionarlo Hay que guardarlo Si está la bolita Es que no está guardado Entonces lo guardamos Aquí en File, Save O control, S En mi caso Y me voy acá ¿No? Voy a limpiar Lo que está acá Doy LS Ya me aparece El programa Sumacumo.jl Y lo ejecuto ¿No? Julia Sumacumo.jl Pronto el valor de n Nuevamente Tenemos el valor de 10 Voy a enter Y me regresa Las sumas son Esta palabra que dice Any Que ahorita la ignoraremos Y las sumas Que estábamos buscando ¿No? Igual Uno Luego Luego Más Dos Que es Tres Luego Tres Más Tres Que es Seis Luego Seis Más Cuatro Etcé Va haciendo bien La suma Aquí nos aparece La palabra Any Porque cuando nosotros Acuérdense que en Julia Cuando nosotros tenemos Un arreglo que Es O de cosas Distintas Por ejemplo Como el arreglo De Que voy a definir Como El stringaldo Y el número Cinco El arreglo Nos dice Julia Que esto es una cosa De tipo Un arreglo De cualquier cosa ¿Si? De any Que un arreglo Que dentro Tiene objetos O strings O enteros O de los que sean ¿Si? Y Julia Por default Cuando Inicializamos Un arreglo Como vacío Como justamente Está vacío Y no sabe Que tiene En lugar de intentar Que sea de algún tipo Dice bueno Como está vacío Y no sé que va a tener Vamos a suponer Que puede tener Todo lo que sea Todas las cosas Que podría tener un arreglo ¿Si? Por eso los arreglos Vacíos En Julia Son listas En realidad ¿No? Se inicializan Como arreglos Que pueden tener Dentro lo que quieren Ahora Este Nuevamente En Python Eso siempre pasa Por default En Python Siempre que yo Defino una lista En Python Acordense que Hablamos que no había arreglos ¿Si? Solamente había listas Entonces por default Siempre que define una lista Pues está ahí Como cualquier otra cosa Bueno Entonces Esto es Nada más brevemente Cómo ir justamente Creando arreglos Ahora ya no Con las funciones range Ni con la comprensión De arreglos Bueno listas Arreglos No con la comprensión De arreglos Ni con funciones Sino explícitamente Paso a paso Yéndole Añadiendo cosas ¿No? A los arreglos Ahora En el lado más técnico Nuevamente Cuando les comenté Sobre las listas Y los arreglos Les contaba que Los arreglos Son mejores que las listas En el sentido de que Si uno guarda Cosas En una En un arreglo Como todas las cosas Del arreglo Son del mismo tipo En memoria Es más eficiente ¿Si? En memoria Es mejor Que justamente Tengamos bloques Del mismo tamaño Para almacenar Las cosas de una lista O de un arreglo Mientras que En las listas O en los arreglos Que tienen cosas Distintas dentro Hablaba que eso Era un problema En la memoria O sea Ir alocando cosas Que eran de distinto tamaño Entonces Crear arreglos Como lo hicimos ahorita Por como se forman aquí Pues no es muy fácil ¿Si? Ni es muy bonito Y De hecho Pues si es un poco Problemático Porque como los arreglos Son Están en default Hechos para guardar Cualquier cosa Pues eso no se vuelve Muy eficiente A la hora de tener Arreglos grandes ¿Si? Y algo que no les enseñé Pero que de una vez Es valioso Que se les enseñe En Python Digo en Julia Es que Habíamos hablado De que por ejemplo Los arreglos Cuando yo los definía Por ejemplo El 7, 8, 9, 4 ¿No? Tengo el arreglo Ahí Y Julia Reconoce que son enteros Y distingue Que es un arreglo De puros enteros ¿No? Y vimos que con la función AP Perdón En Julia Con la función Push Le puedo añadir Cosas ¿No? A E Le puedo añadir Por ejemplo El 6 ¿No? Ahí ya E tiene 6 ¿Qué pasa Si ahora yo intento Añadirle a E Una cosa Que no sea un entero ¿Si? Es ahorita Un arreglo De enteros Pero ¿Qué pasa Si yo le quiero Añadir Por ejemplo El 7.6? Pues justo Julia Me va a mandar Un error Me va a decir Que no puede Convertir a entero El 7.6 Pero por ejemplo Si yo le pido Que le agregue A la lista El 7.0 Si lo hace Porque el 7.0 Si lo puede Convertir en un entero ¿Si? También Si le pido Que le agregue A la lista Una variable Boolean Que tenga El valor True Bueno En este caso Si lo puedo añadir Porque si puede Convertir True En un valor Entero Pero por ejemplo El string De mi nombre ¿No? Aldo Me dice Error ¿No? Justamente No puedo Convertir Un objeto De forma String En un objeto De tipo Entero ¿Si? Entonces Cuando en Julia Tienes arreglos O tienes Donde todo es Del mismo tipo Solo le puedes Añadir cosas Al arreglo Que sean De ese tipo ¿Si? Nuevamente En Python Eso no pasa O no No hay ningún problema Por ejemplo Si a C Le añado Aldo Porque en C Lo único que hay Son listas ¿Si? Perdón En Python Lo único que hay Son listas Ahí no hay arreglos Ahí todas Las listas Pueden tener Cosas de todos tipos ¿Si? No hay distinción Acá si Acá si En los arreglos Hay distinción ¿No? Entonces Esa es una diferencia Que tienen que tomar En cuenta Y bueno Retomando esta idea De la diferencia Entre las listas Y los arreglos Que los arreglos Todos tienen que tener Cosas del mismo tipo Y las listas no Me gustaría Que explicarles Algo que después Va a ser muy trascendente Y que yo he visto Que en los cursos De computación científica Y de cómputo Para científicos Nunca les explican bien Es Que Es algo que Tiene que ver Con NumPy Y con extensiones De Python Entonces Todos estos objetos Que vimos hasta ahorita O sea Todos los objetos De ciertos tipos Que hay en la computadora Por ejemplo Los flotantes ¿No? Los enteros Las cadenas Las listas Todos ellos Pues ya vimos Que están definidos Dentro de Python Y son una cosa Que Python define De manera muy abstracta En su lenguaje Son tipos O son cosas Que tienen que ver Con cómo se guardan Las cosas en la memoria En bits Y bla 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 Y son representaciones De los datos Los tipos Int representan enteros Los tipos Float Representan flotantes Los tipos String Representan Estas cadenas Finitas de símbolos Pero Hay maneras De que uno Defina Sus propios tipos De que además De los tipos Que hay aquí Uno también puede Definir tipos Dentro de Yuli Perdón Tipos dentro de Python También dentro de Yuli Pero ahorita Nos interesan Los de Python ¿Por qué? Pues porque bueno ¿Se acuerdan que hablamos De esta librería ¿No? De NumPy? Oye Esperame Tu tienes que ver Te lo que te necesitas De Número 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 Gracias por ver el video. Ya, perdón. Este, bueno, entonces recordamos que existe este módulo NumPy. Y habíamos platicado de él y que tiene estas implementaciones de la función pi, por ejemplo. Y que tiene implementaciones de la función del seno y el coseno, ¿no? También tiene implementaciones de la función logaritmo, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en NumPy es gente que, bueno, Python cuando fue creado como lenguaje, pues obviamente si se han metido, por ejemplo, a la página de Python. Pues fue creado por una fundación, en realidad fue creado más que por computólogos o por científicos. Fue creado por gente que se quería dedicar a computación y a otra clase de cosas, ¿sí? Y porque crean un lenguaje, pues accesible para la gente y es, fue creado de una manera muy extraña, ¿sí? Bueno, aquí está, ya hay ejemplos y bla, 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 bla. El asunto es que la gente que creó NumPy, por ejemplo, pues es gente muchísimo más centrada en cuestiones de ciencia, ¿sí? Justamente NumPy, por eso es numérico de Python, que se encarga de hacer justo librerías para hacer cálculos científicos y numéricos. Entonces, a ellos estas cosas de que no haya arreglos en Python o de que no se puedan hacer, miren, por ejemplo, aquí está, esta es la página de NumPy, de la librería NumPy, y aquí dice quiénes la crean, ¿no? O quién la soporta, la soporta de la Universidad de Berkeley, que es de las mejores universidades de ciencia del mundo. Quansight, que no tengo idea de qué sea, pero seguramente es una cosa que tiene que ver con finanzas o ciencia también. Entonces, bueno, pues es mucha gente, o sea, es gente muchísimo más enfocada a ciencia la que está buscando la producción de NumPy. Entonces, a la hora que yo tengo justamente NumPy, o que yo importo NumPy para Python, en NumPy sí existen cosas o implementaciones de arreglos, ¿sí? En NumPy sí existen tipos que sean arreglos. Y estos tipos no están necesariamente construidos sobre los tipos de Python, sino son tipos aparte, digamos, que se construyeron aparte, solo como parte de NumPy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Python yo definé la lista como A igual a corchetes 1, 2, 3, ¿no? Ya habíamos visto que el tipo de esto era una lista, ¿sí? Bueno, pues, si yo defino, por ejemplo, B igual a np.array, paréntesis, y pongo lo mismo que definé aquí entre corchetes, el 1, 2, 3, me regresa otro objeto, ¿sí? Pero que su tipo ya no es una lista, sino su tipo es dentro de NumPy, es una cosa que se llama ndarray, ¿sí? Y como ven, si le pido que me imprima A, me lo imprime normalmente como Python, me imprime las listas, si yo le pido a Python que me enseñe B, me lo enseñe así como array de esta cosa, ¿sí? O sea, es un arreglo, acuérdense que array significa arreglo en inglés. Entonces, bueno, es importante que veamos los arreglos de NumPy porque, pues, van a ver que son cosas a la mera hora muy útiles, ¿sí? Y son mejores implementaciones de los arreglos que las listas de Python, son más rápidos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto de que son más rápidos o por qué prometen hacer cosas? Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan que en Python teníamos la función range, ¿no? Que me daba el 1 al 5, bueno, el 1 al 51, en pasos de 2, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Bueno, pues, en NumPy también existe, y esto me regresa una lista, obviamente, ¿no? Esta cosa que está aquí en la pantalla es una lista de Python normal. Sin embargo, en NumPy existe una función que se llama arrange, ¿sí? No es range nada más, es arrange. Que si la pongo entre paréntesis y le pongo igual que desde el 1 al 51, en pasos de 2, me regresa la lista, ¿sí? Pero ahora ya no me la regresa como una lista de Python, me la regresa como un arreglo, ¿no? O sea, la función list, si yo se la asigno a la variable a, el tipo de a es, obviamente, una lista de Python, ¿no? Y si yo a b le asigno el valor de np.arrange 1,51,2 Nuevamente, ¿qué va a pasar? Pues que el tipo de b va a ser un array de NumPy, ¿sí? Entonces, los arrays de NumPy son totalmente equivalentes a las listas en Python. También son objetos sobre los que podemos iterar, ¿sí? También puede hacer un for sobre, no una lista de Python, sino sobre un arreglo de NumPy. Entonces, son totalmente equivalentes, pero lo que es bonito de las... También, por ejemplo, podemos hacer comprensión de arreglos sobre los arreglos de NumPy, ¿sí? Si yo hago justamente, este, y cuadrada, por ejemplo, por, y, in, np.arrange, desde el 2, desde el 1 hasta el 11, en pasos de 3, por ejemplo, hasta el 15, entonces, en pasos de 3, me regresa, ¿no? 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, 7 al cuadrado, etcétera, 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 ¿sí? Y me lo regresa como una lista también. Acuérdense que, si yo tengo una lista, por ejemplo, c igual a 1, 2, 3, para convertirlo en un array de NumPy, lo único que tengo que hacer es d igual a np.array c. Y ya, obviamente, c es la lista, d es el array de NumPy, y no son iguales, ¿no? Sin embargo, si convierto un array de NumPy a c, pues sí es igual a d. Y si yo convierto a d en una lista de Python, que se hace con esta función list, también me va a decir que es cierto, ¿sí? Que son igualitos. Entonces, bueno, pues ahí, como ven, pues tiene sus ventajas, trabajar con los arreglos de NumPy, o también son objetos interesantes que se pueden definir. Y, por ejemplo, es mucho mejor la función np.arrange que la función de Python, de range, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan que habíamos visto que range, por ejemplo, de 1, 50, 10, por ejemplo, en pasos de 0.5 nos decía que no se podía, que los pasos tenían que ser enteros? Mientras que en Julia, por ejemplo, si yo hacía range de 1, stop, igual a 10, y que la step fuera 0.5, aquí sí me lo daba, ¿no? Bueno, ahí me da, obviamente, el objeto abstracto que lo representa, pero si le pido que me lo dé explícitamente, pues sí me regresaba el del 1, el 1.5, el 2, etc. Aquí no, aquí me regresa, aquí con range no se puede, pero obviamente, ¿quién sí puede hacer esa clase de construcciones? Pues np.arrange, ¿sí? Nprange de 1, 10, 0.5, me regresa exactamente lo que quiero, ¿sí? Va del 1 al 1.5, al 2, al 2.5, etc. Y obviamente también es exclusiva, no incluye el 10, ¿sí? Entonces, bueno, eso va haciendo la lista. O esta función de np.arrange, sí es muy parecida a la función de Julia, ¿sí? En lo que sigue del curso, yo creo que vamos a utilizar para crear arreglos las funciones más bien de NumPy que las de Python, ¿sí? Porque son más rápidas, son mejores y en general es algo que se deben de acostumbrar a usar en lugar de las funciones de Julia. Digo, perdón, de las funciones de Python básico, ¿sí? Entonces, los que en las tareas pasadas me comentaban que no podían usar Py, que no podían importar NumPy, que tenían problemas y que le dieron la vuelta usando otra librería, pues ahorita sí ya no hay manera de usar otra cosa que no sea NumPy para esto, ¿sí? Y después lo vamos a utilizar todavía más, entonces ya ahorita todos tienen que tener acceso a NumPy en sus instalaciones de Python porque se va a usar sí o sí. ¿Ok? Entonces, pues bueno, espero que ya eso les enseñe igual la importancia de por qué yo era tan insistente en que usáramos NumPy, aunque había otra librería, por ejemplo la librería de matemáticas de Python que es más sencilla, pero desde ahorita pues yo quiero que ya se acostumben a utilizar NumPy porque es la librería seria para hacer esta clase de cosas. ¿Está bien? Pues bueno, entonces ahorita esto es lo que finaliza, digamos, la parte del curso sobre listas o lo que yo les quería comentar sobre las listas de los lenguajes. Entonces, en la siguiente tarea, que yo creo que se va a dejar el martes o el lunes, van a venir cosas de hacer listas y de construir listas tanto en NumPy como en Python, o sea, tanto en Python, tanto listas normales como arreglos de NumPy y en Julia como normales, ¿no? O sea, las listas de siempre, arreglos de siempre. Y, pues bueno, me gustaría que ahorita vamos a, esta clase de hoy va a ser prácticamente técnica, la mayoría de las cosas que quería ver sobre esta clase eran cosas técnicas. Entonces, pues ahorita voy a parar la clase aquí, porque después voy a enseñarles también otras cosas técnicas, pero ahorita quiero que los bloques queden separados, ¿sí? Para que sea claro. Entonces, con lo único que vamos a concluir esta clase es con un ejemplo justamente de, que vamos a retomar también la clase siguiente, sobre cómo hacer, por ejemplo, los valores de dos funciones. Entonces, cómo hacer dos arreglos que contengan los valores de dos funciones, de una función, ¿sí? Vamos a escoger una función sencilla, ahorita vamos a ver cuál escogemos. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a dar un intervalo, vamos a dar este, un número de puntos, que ahorita igual voy a explicar cómo funciona, y vamos a construir las funciones que tabulen la función en ese número de puntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya quedamos que con esto de range, yo le doy a Julia o a Python un número, un final, y les digo cómo quiero ir de paso a paso, ¿no? Quiero empezar en ese número e ir incrementando en este paso y llegar hasta el final, ¿no? Llegar hasta antes del final. ¿Qué pasa si ahora yo en lugar de darles eso, yo les quiero dar otra cosa? Si yo en lugar de decirles, ¿sabes qué? Quiero que vayas del 1 al 10 en pasos de 5, yo le quisiera decir a Python o a Julia, no quiero que vayas del 1 al 10 en pasos de cierto tamaño, lo que yo quiero es que me regreses, es que entre el 1 y el 10 me des 100 puntos que tengan el mismo espacio, ¿sí? ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Matemáticamente es quizás un poco más sencillo. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, a ver, si ustedes tienen en matemáticas un intervalo a, b de números reales, supongamos ahorita cerrado, y quieren construir como subintervalos que vayan de a a b y que todos tengan la misma longitud, pues, ¿qué hacen, no? Pues, justamente definen una longitud que es igual a ¿quién? Pues, es igual a b menos a entre n. Perdón, por eso era el teléfono de mi casa, pero bueno, a ver, continuando. Si ustedes tienen el intervalo a, b, y quieren construir así un intervalo, o sea, quieren construir subintervalos que vayan, que tengan, que vayan desde a hasta b en cierto número de pasos, pues, ¿qué hacen? Pues, definen un b menos a entre n, y pues, justamente, ¿no? Tienen que, si se toman el conjunto de puntos, a, a más l, a más 2l, a, a más n veces l, entonces, ¿quién se vuelve a más n veces l? Se vuelve a más n veces, b menos a entre n, ¿sí? Y n veces, b menos a entre n, se vuelve a más, b menos a, porque las, se cancelan, y se vuelve, perdón, b menos a, que es igual a b, ¿no? Entonces, aquí van a tener, ¿cuántos puntos? Van a tener el a, que es 1, el a más l, que es 2, a más l, que es 3, y aquí en el a más n menos l, tienen n más 1 puntos, ¿sí? Y la distancia entre este y este, pues, a menos a más l, es l, ¿no? Perdón, a más l menos a, es a más l, ¿no? a más 2l menos a más l, es l. Todos estos puntos tienen un espaciado uniforme, ¿sí? Todos tienen un intervalo, la distancia entre ellos, entre cualesquiera dos de ellos, es l, ¿sí? Entonces, bueno, para construir esta clase de cosas, en los lenguajes, ah, bueno, son n más 1 puntos, que nos dan n intervalos, ¿sí? n subintervalos, acuérdense de eso. Si tenemos n más 1 puntos, esos nos dan n intervalos consecutivos. Entonces, para construir esa clase de cosas, o esta clase de objetos, dado a, b, y un n, para no tener que hacer los pasos así, o calcular el paso, y dárselo a la función range, o sea, porque yo podría hacer, dado el a, b, yo podría definir la l así, y construir justamente, por ejemplo, pónganse que a es igual a 0, b es igual a 1, y defino n igual a 10, ¿no? Entonces, defino la l igual a, b menos a, entre, y si yo hago n, p, punto range, a range, perdón, a, coma, b, coma, l, pues me regresa lo que esperaba, ¿no? va, justamente, va desde el 0, hasta el 1, hasta el 2, hasta el 3, etcétera, hasta, no el 10, porque se vinca el último, en pasos de b menos a sobre l, ¿sí? y me regresa los, los subintervalos que yo estoy buscando, ahora, para que ustedes no tengan que hacer, todos estos pasos de definiciones, ya existe una función que hace eso, ¿sí? que yo le doy a, b y n, y me regresa los puntos a, a más l, a más 2l, a más nl, ¿sí? y esa función en NumPy, se llama LeanSpace, ¿sí? si le doy a, b, y el n, ya me regresa esos valores, ¿sí? bueno, nuevamente, aquí me tengo que dar el n más 1, ¿sí? no le puedo dar solamente el n, si yo le digo, quiero ir del a a b, y que tenga n más 1 puntos, o n intervalos, pues justamente me regresa esos espaciados, ¿sí? me regresa aquí, un punto 1, 2, 3, 4, hasta el punto 11, ¿sí? n es 10, entonces n más 1 es 11, y me regresa 11 puntos, entre el a y el b, que tienen el mismo espacio, lo que me da n subintervalos, o 10 subintervalos, que tienen el mismo espacio, entre a y b, ¿sí? entonces son, esta es la función LeanSpace, se llama LeanSpace, porque en inglés, esto significa, Linearly Spaced, ¿sí? Linearly Space Points, entonces, nos da n más 1 puntos, linealmente espaciados, entre a y b, que tiene el mismo espacio, todos los subintervalos, entre dos puntos consecutivos, ¿sí? ¿cómo se hace eso, por ejemplo, en Julia? pues en Julia, se hace nuevamente, con la función Range, ¿sí? si yo le doy a la función, un Range, que empiece en 0, que termine en 1, y ahora en lugar de darle, el Step, le doy algo, que se llama Length, Bueno, pues así me regresa, el objeto abstracto, de Range, que se utiliza, para ahorrar memoria, pero si le pido, que me dé la lista explícita, con esta función Collect, van a ver, como justamente, me regresa, del 0, hasta el 1, ¿sí? me da 11 puntos, linealmente espaciados, o que tienen el mismo espacio, entre el 0 y el 1, ¿no? nuevamente, si yo le pido, que haga eso, pero ahora, que lo haga con, 21 puntos, o sea, con 20 subintervalos, pues lo va a regresar, y el espacio, va a ser más chico, ¿sí? va a ser ahora, 0.5, entonces, esta función, ahora cambiándole, Length, ahora quitándole, en lugar de darle, el paso, el Step, con el que vamos a ir, desde este, hasta este, sino dándole el Length, de los números, de los puntos totales, que hay en regreso, lo va haciendo, ¿sí? ahora quiero que noten, la diferencia, entre que la función, Length Space, si le regresa el B, ¿sí? el B es un punto, de los últimos, mientras que en Arrange, el último punto, nunca se contaba, ¿sí? aunque el paso, si nos diera para llegar a él, nunca se incluyera el último punto, aquí sí, aquí el último punto, siempre nos lo incluye, en la función, entonces, bueno, esa es la manera, de construir, puntos linealmente espaciados, en Julia, y en Python, ¿sí? con la función Length Space, entonces, ahora vamos a hacer, un programa, muy simple, que lo único, que nos va a hacer, es justamente, construir un arreglo, paso a paso, o sea, no haciéndolo de golpe, tal, que, en cada entrada, del arreglo, va a tener, una función, evaluada, ¿sí? ¿cómo vamos a hacer eso? pues yo le voy a decir, a mi programa, a mi programa, quiero que vea lo siguiente, yo le voy a dar ahora, vamos a ver, yo le voy a dar, el AB, yo le voy a dar, una función sencilla, ahora vamos a poner, que va a ser un polinomio, que sea, 3X cuadrada, más, 6X, menos 2, y mi programa, que me va a regresar, ah, bueno, y también le voy a dar, un N, y mi programa, que me va a regresar, mi programa, me va a regresar, la lista, que va a tener, justamente, a, a más L, a más 2 L, hasta, a más NL, que va a ser B, y me va a regresar, también, la lista, de quiénes, del, F de, a, F de, a más L, hasta el, F de B, ¿no? vamos a ponerle aquí, nada más, para que quede, todavía más claro, que este es, el, F de, a, más, N, menos 1, L, L, ¿sí? bueno, vamos a quitárselo, porque si no, no se ve, pero, yo le voy a pedir, que me regrese esto, mi input del programa, va a ser que yo le dé, A, B, o sea, el intervalo, donde quiero conocer, donde quiero tabular, esta función, el número de puntos, linealmente espaciados, en ese intervalo, en los que quiero conocer, esta función, y, este valor, ¿sí? el arreglo, tanto de los puntos espaciados, como de la función, entonces, bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? entonces, nos vamos a ver, con el estudio codes, nos vamos aquí, al explorador, y creamos, voy a hacerlo para acá, para que puedan ver las fórmulas, y creamos, justamente, dos, archivos, ¿no? voy a crear aquí, el primer archivo, de, tabfunción, o tabfunc, de tabularfunción, punto pi, vamos a crear, ¿no? entonces, este programa, tabula, el polinomio, 3x cuadrada, más, 6x, menos 2, en un intervalo, dado, y, un intervalo dado, para cierto número de puntos, ¿no? entonces, lo primero que tengo que ir teniendo, del usuario, pues son los valores de todo, ¿no? dame el valor de a, y nuevamente se lo asigno a, ¿no? a, como puede, va a ser un intervalo, en general, pues lo voy a guardar, en un número flotante, ¿no? luego le voy a pedir, que me dé, ahora el valor de b, ¿no? dame el valor de b, se lo asigno a la variable b, b, así que me dé el valor de n, ¿sí? y ahora n, no va a ser un flotante, va a ser un entero, entonces lo tengo que hacer como un entero, y se lo asigno a esta cosa, ¿no? entonces, vamos a crear el, hay dos maneras de hacer el programa, vamos a hacerlo de la manera, primero, este, poco, primero larga, y después, la manera sencilla, ¿sí? entonces, ya que tengo a, b y n, yo puedo construir este arreglo, ya vimos, con una función, luego, luego, ¿no? yo puedo decir que, las x, que voy a denotar, porque obviamente, estos son unos puntos x y y, ¿no? o sea, yo tengo aquí, que el, voy a tener, como parejas ordenadas, quizás, al a, coma, f de a, ¿no? voy a quitar esto de acá, para que ya no tenga, yo voy a tener aquí, el a, f de a, también voy a tener, el, 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 f de a más l, etcétera, ¿sí? o sea, esto nos va a dar, las parejas de las x, y las parejas de las y, de la gráfica de la función, que está aquí, ¿sí? y nos va a dar, cierto número de puntos, entre a y b, entonces, regresando al intérprete, mis x, o lo que voy a, aguardar las variables x, ¿quién va a ser? pues va a ser justamente, todos los a, a más l, a más 2l, etcétera, ¿sí? entonces, ¿cómo construyo eso? pues con la función, np.linkspace, a, b, n más 1, ¿sí? porque acuérdense que, n por default, es el número de puntos en esto, entonces, aquí si n van a ser los puntos, yo le doy n normal, si n van a ser los subintervalos, le tengo que dar n más 1, pero acuérdense que si tengo n puntos, tengo n menos 1 subintervalos, ¿no? y si tengo n subintervalos, tengo n más 1 punto, entonces vamos a poner ahorita, que n es el número de puntos, ¿no? entonces, le voy a pasar directamente n, ahora, como ven aquí en el editor, nos marca nuevamente, que hay un error, ¿ese error cuál es? pues que el editor no sabe, quién es linspace, porque no hemos importado, linspace, como parte de NumPy, ¿sí? entonces, ¿qué tenemos que añadir? pues en la primera línea del programa, importamos NumPy, y ya, conforme importemos NumPy, ya se va a conocer quién es linspace, entonces, ahorita me lo siguen marcando como un error, eso es un problema de mi editor, ahorita no se complican por eso, ¿sí? entonces, bueno, defino x es como linspace de eso, y ahora, yo quiero definir las y, ¿sí? entonces, la manera lenta de hacer las y, es hacer una iteración, hacer for, in, in, o para todos los x, en las x, o sea, yo quiero que para, todos los valores de x que hay aquí, a las y, le voy a pegar, ¿quién? pues justamente le voy a pegar, 3 por, x al cuadrado, o sea, el valor del polinomio, más 6, por x, menos 2, o si quieren, pues mejor para que se vea más bonito, vamos a almacenar esto en una variable, ¿sí? vamos a definir una z, vamos a definir una y, más bien, que va a ser igual a ¿quién? a 3 por x cuadrada, más 6 por x, menos 2, y a y, ¿s a quién le pego? pues el valor de ella, y nada más voy a pedir que imprograma, al final me imprima, ¿no? los va, en x son, y me imprima la lista de las x, y, 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 entonces bueno, si hacemos eso nos va a hacer, recuerden aquí creo con el in space los n puntos linealmente espaciados entre a y b luego con ys como vacío y en ys le voy pegando cosas, voy a ir pegándole justamente aquí los valores de la función tabulada que son y igual a, o sea itero sobre todo los x en esta lista, o en este arreglo de NumPy confino la y como 3 veces la x al cuadrado por la 6 veces, más la 6 veces la x menos 2 y después se lo voy pegando a y y así me va a ir haciendo los f de a, f de l porque f es este polinomio así guardo la función, me voy aquí a mi terminal y lo corro, déjame quitar esto que está aquí le pido python3 espérame nada más dejarme correr antes un comando ahora sea, python3 tabfunk.py vamos a hacer que nos grafique el polinomio o bueno, perdón, que nos tabule el polinomio entre 0 y 2 y que nos dé 12 puntos o nada más de 21 puntos y ya me regresan los valores de x y los valores de x obviamente, 21 puntos linealmente espaciados entre 0 y 2 que los incluya pues van a ir subiendo el 0.1 va a ser el 0, el 0.1, el 0.2, 0.3, 0.4, etc mientras que los valores en y quienes van a ser pues justamente van a ser menos 2.0 y bueno, bla, bla, bla podemos hacer la cuenta a mi me va a flojar hacerlo pero pueden verificar que si corresponden los valores del polinomio ¿sí? como pueden ver que si corresponden los valores del polinomio pues por ejemplo pueden ver que en el 0 si vale menos 2 o sea, cuando x es 0 aquí estos dos términos se eliminan y tenemos que hacer solamente el menos 2 ok, entonces correspondería ahora hacer el programa en Python pero, digo, en Julia entonces vamos a crearlo por acá y nuevamente aquí nos necesitamos de la función nonpy nada más decimos el programa llevamos al pantalla la función 3x cuadrada 6x más 6x menos 2 en un intervalo para entonces nuevamente tenemos que decirle al usuario que nos dé los valores un print el n dame de a a la variable a le asignamos justamente lo que leamos que va a ser un flotante repetimos lo mismo para b y luego le pedimos que nos dé el valor de n n lo pedimos igual a que lea ahora como un entero lo que hay en la línea de comando entonces nuevamente usando las mismas variables las x es quienes van a ser pues van a ser el range acuérdense que aquí la función es así que vamos a empezar en a vamos a terminar en b y length quien va a ser pues nuevamente la n va a ser el número de puntos que yo creo que hay entre los dos nuevamente define un arreglo vacío de yes y para todas las x es para todas las x que están en arreglo de las x es que voy a hacer pues voy a introducirle justamente a y el valor de las bueno voy a definir primero la y como la función evaluada que es 3 por x al cuadrado más 6 por x menos 2 y ese valor de yes se lo pongo al arreglo de las yes y la sintaxis es primero le doy en push el arreglo el que lo voy a meter y luego la cosa que quiero añadir push a yes le añado el y y ya cierro el ciclo y le pido que lo imprima bueno los valores en x son y bueno ya tengo el programa lo guardo voy a quitar esto de aquí y lo corro julia.tap.j nuevamente le voy a dar los dos valores a que va a ser 0 b que va a ser 2 n que va a ser 21 y bueno aquí por la definición de range me imprime esta cosa de manera distinta me lo imprime como el rango abstracto no como la lista entonces para que lo haga como la lista le pongo aquí collect ¿no? para que esta cosa abstracta que utiliza para ahorrarse la memoria me lo imprima completa nuevamente 0 2 21 y me da lo mismo porque no lo guardé ¿no? aquí está la bolita que no lo guardé lo guardo ya es la buena 0 2 21 ahí está ¿no? son prácticamente los mismos valores que me daban acá me daban en python hace rato que ya no tengo por acá pero los puedo igual hacer si ejecuto esto en python 0 2 21 y así como ven prácticamente son los mismos valores lo cual quiere decir que estamos haciendo este cálculo bien ¿no? entonces pues bueno con básicamente esto concluimos la parte ahorita de las listas y bueno la siguiente clase va a ser de otra cosa teórica digamos para que le demos continuidad a todo su código y después de la siguiente clase que ya va a ser la última teórica vamos a tener ya vamos a empezar a comernos el temario de física computacional ¿sí? ya la siguiente clase es la última donde hablamos como sobre cosas de teoría de los lenguajes o sintaxis de los lenguajes y cosas de los lenguajes y a partir de eso ya nos vamos a crear justamente a comer el temario de física computacional entonces bueno espero que hayan disfrutado de esta clase cualquier duda por favor ahí está el slack y el correo estamos al pendiente y nos vemos después